La Reina de Guadalupe 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 ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Anda festejando con nosotros! ¡Feliz cumpleaños! ¡A todos los miguelitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades en su día! ¡Nosotros seguimos con más de la música! ¡Y el aplauso que se escuche para los maestros de la pirotecnia! ¡Fuelven el aplauso! ¡Magnífico trabajo! ¡Muchísimas gracias! ¡Y seguimos con más de la música! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.